¿Cómo manejan tus recursos del Afore y cómo seleccionar la mejor? 34.110 millones de comisiones cobradas por las Afores de enero a noviembre del año pasado, lo cual les dejó una utilidad de 13.862 millones. Las Afores cobran por manejar el recurso que aportan los trabajadores, el gobierno y el patrón de las empresas donde a lo largo de la vida laboral estamos trabajando. De estos tres, el que más aporta es el patrón de la empresa. Entonces ya sabes que te van a cobrar por administrar este recurso y además no podemos disponer de este dinero sino hasta que se cumplan ciertos requisitos. Entonces, es nuestra responsabilidad informarnos de cómo manejan el dinero, tomar decisiones y créeme, conozco casos que por no informarse y tomar una decisión bien fundamentada pueden dejar de ganar mucho dinero y hablo de varios miles de pesos inclusive. ¿Cómo funciona? Las administradoras de fondos para el retiro, mejor conocidas como las Afores, son empresas que administran el ahorro para el retiro de los trabajadores. Cada trabajador tiene la libertad de escoger en qué Afore quiere estar. Después de haber trabajado muchos años, cuando ya llegue el momento de dejar de trabajar, pueda tener un ahorro adicional para su retiro. Lo cual es algo bien relevante porque la esperanza de vida va en aumento tanto en México como en el mundo. Las Afores lo que hacen es invertir el dinero de los trabajadores en estrategias que se llaman CIEFORES, que son sociedades de inversión especializadas para el retiro. Estas sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, CIEFORES, actualmente están catalogadas como fondos generacionales. Dependiendo de en qué año hayas nacido, te van a asignar a uno de estos fondos y cada uno se va a manejar distinto. No es lo mismo las inversiones para alguien que tenga ahora 25 años y le faltan muchos años para que llegue a su retiro, comparado con alguien que tiene 64 años y ya está próximo a retirarse. Pero eso es solo una parte de la ecuación, ser asignado a una estrategia de acuerdo a tu generación. De ahí tú tienes la libertad de escoger cuál de las 10 Afores, de las 10 empresas que se dedican a gestionar estos recursos, cuál vas a escoger. Y quédate en este video para que puedas tomar una decisión bien fundamentada. ¿Cómo sé en qué fondo generacional estoy? Dependiendo del año en el que naciste, es el fondo generacional que se te asigna. Vamos a verlo con una tabla. La básica es para personas que nacieron después del 94. Básica de pensiones para personas mayores o que tengan 65. Y las otras tal cual lo indica esta tabla. Identifica bien en cuál estás, porque a lo largo de toda tu vida profesional, a menos de que decidas hacer un proceso especial para cambiarte, vas a estar en este fondo generacional. ¿Cuántas Afores hay? Sencillo, 10 Afores. ¿Dónde puedo observar las 10 Afores? Recuerda que hay una página de la Conducef llamada Ciprés, donde podemos consultar las instituciones reguladas. En este momento solo hay 10, pero hace muchos años había muchos más. Y se han ido fusionando, vendiendo algunas carteras. Entonces siempre es importante identificar las que están autorizadas y las que están en operación en este momento. No te preocupes por consultarlas ahorita, porque ahora te voy a decir cuáles son las que están vigentes, pero con el Ciprés lo vas a poder ver de manera actualizada. Y que aparezcan en Ciprés que me indica que las instituciones se encuentran reguladas, en este caso por la CONSAR, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Ahora quiero que veamos información de los recursos de las Afores con cifras a noviembre de 2020. Aquí en esta página de la CONSAR podemos ver cuál maneja más recursos. Vemos a Banorte, a Citibana Mex, a Profuturo y a Sura. Y la pregunta de interés aquí es, ¿manejan más recursos porque son las mejores? ¿Tienen más fuerzas de ventas? Independiente de la respuesta, te voy a dar algunos tips para que puedas escoger con buenos fundamentos. De estas opciones, ¿cuál me conviene? Tenemos diferentes puntos a analizar. Primero, el rendimiento. ¿Cómo lo vamos a medir? A través del índice de rendimiento neto. Lo publica la CONSAR de manera mensual. Como tip adicional, aproximadamente los días 15 van a publicar los rendimientos del mes anterior. Vamos a ver un ejemplo. Y voy a seleccionar la mía, la que corresponde a la generación del 85 al 89. Pero tú debes hacer lo mismo de manera actualizada con la generación que te corresponda. Lo que vas a hacer es googlear Indicador de Rendimiento Neto. Buscas la página de la CONSAR. Cuidado que luego las Afores ponen anuncios con estos términos. Y vas a seleccionar tu generación. Y ahí vas a ver las 10 Afores. Nos la ponen fácil ya que vienen ordenados de mayor a menor rendimiento. Además, estos rendimientos ya incluyen la deducción de las comisiones que cada una de las Afores cobra. Y conforme vayas revisando, verás que las posiciones no cambian tanto mes a mes. Ya que este indicador no es el rendimiento de un mes específico, sino un promedio de muchos meses. Es una fórmula que incluye los rendimientos de los últimos 36, 60 y 120 meses. Aquí te dejo la tabla con el cálculo del Indicador de Rendimiento Neto a noviembre. Entonces, como te decía, este indicador nos va a hablar de la constancia de los rendimientos de las Afores a través del tiempo. Y dado que le dan un mayor peso a largo plazo, ya te decía que es una fórmula, y le dan más peso al promedio de los 120 meses últimos. Entonces, pues este indicador va a ser constante y por eso el ranking no cambia tanto. Segundo punto importante para decidir, las comisiones. Hubo una actualización de las comisiones de las Afores para el 2021. Y aquí te voy a dejar en pantalla cuánto cobraban en 2020 y ahora en 2021. Una buena noticia es que bajaron comparado con el año anterior, pero es bien importante que hagamos análisis, ya que esta comisión la cobran sobre el saldo total administrado. Por cierto, esta imagen la saqué del Insta de Lago Los Business, entonces también le echéle un ojo por allá porque luego subo contenido interesante. El tercer punto que podemos fijarnos para tomar una decisión es la calidad de los servicios. Existe un ranking llamado Más Afore, que aquí como estás viendo es un sistema de estrellas, donde van a calificar diferentes rubros, son 30 variables que califican para determinar justamente este ranking. ¿Qué es lo que miden? Desde el tiempo de espera en los trámites, la cobertura, cuántas sucursales tiene cada una de las Afores, qué tanto ahorro voluntario dan las personas inscritas a estos diferentes Afores, y también califican ciertos trámites que se pueden hacer a través de una plataforma que se llama ESA. Esta es la información última que tenemos disponible, aún no está actualizada con el 2020, pero bueno, este es otro punto para tomar una decisión. Cuarto punto, el régimen de inversiones. Este es un punto para usuarios experimentados. Te decía al principio que dependiendo de la edad, te va a tocar un fondo generacional distinto, pues este tiene ciertos límites, ciertas reglas máximas y mínimas de cuánto puede invertir en cada estrategia. A esto se le conoce como régimen de inversión. Estos son los límites que tienen autorizados los diferentes instrumentos, que como te vas a dar cuenta, muchos son los que hemos hablado aquí en el canal. Entonces, con esta información, tú también puedes decidir si estás en la generación más adecuada, la que te asignan en automático por tu edad, o te quisieras cambiar. ¿En qué está invirtiendo la Afore en la que estoy? Una buena noticia es que en las mismas páginas de las Afores podemos buscar o incluso solicitarle a los asesores que nos den información específica de la cartera de inversiones, para nosotros evaluar en qué están invirtiendo. Ya sabemos que deben de cumplir con los límites del régimen de inversión que ahorita te enseñaba, pero aquí podemos ver el detalle exacto de en qué están invirtiendo. Hay documentos por cada una de las generaciones y cada una de las Afores. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, Sura, al mes de noviembre, para la generación del 85 al 89, tenía esta composición. Invertía principalmente en bonos, un 22.95%. UDI bonos, 15.50%. En acciones, 7.52%. Trackers, que son los que replican los índices, estilo los ETFs que hemos revisado, 12.27%. Estructurados, 8.43%. Vamos a ver ahora el ejemplo de Profuturo. También, como podemos ver en este documento oficial, nos transparentan en qué puede y en qué no puede invertir. Aquí te dejo la tabla. Esta también es de mi caso, del 85 al 89. Tú puedes consultar de tu caso. Y aquí nos dejan un gráfico donde nos indican en qué proporciones se está invirtiendo. 44.6% en instrumentos de deuda real, como los UDI bonos. 28.48% en deuda nominal, como CETES o bonos. 12.40% en valores extranjeros. Aquí lo remarcan en naranja, como acciones internacionales. Incluso, fíjense también en esta tabla que está bien interesante. Nos ponen un comparativo de los 10 fondos generacionales y nos muestran gráficamente cómo en rojo están los instrumentos de renta variable, como la bolsa de valores. Y en azul instrumentos de inversión más estables, como la renta fija, como los bonos. Y podemos apreciar cómo los fondos de las generaciones más jóvenes, que ahora están en sus 20 o 30 años, tienen mayor proporción en la parte de renta variable. Y con el paso del tiempo, las generaciones más próximas a retirarse, tienen fondos más cargados a instrumentos de renta fija, los que son más estables. Es por eso que paga distinto cada una de las generaciones, incluso dentro de la misma Afore. Y algo bien importante, ahora más que nunca debemos de revisar muy bien el tema de las Afores, porque recientemente se aprobaron ciertos cambios a la ley. Por ejemplo, ¿sabías que para poder acceder al trámite de retiro de los recursos que tienes en la Afore, tienes que tener un número de semanas trabajadas? Anteriormente estaba en 1,250 semanas. Ahora temporalmente lo bajaron a 750 semanas y gradualmente lo van a ir incrementando a 1,000 semanas. Que ojo, no quiere decir que si no juntas las semanas vas a perder la totalidad del recurso. Hay un trámite que se llama negativa de pensión cuando no se acreditan las semanas totales, que también te va a permitir recuperar parte del recurso. También recientemente se aprobó un incremento a la aportación del patrón, que ojo, depende del salario y las condiciones de cada quien. Pero bueno, este aumento estaba inicialmente en 5.15% del salario del trabajador y ahora está propuesto que hasta un 13.88% aporte el patrón. Por lo tanto, más dinero entra en las Afores por parte del patrón y con más razón debemos de analizar que se esté invirtiendo correctamente. Ya para acabar te quiero enseñar una calculadora gratuita de la CONSAR donde podemos hacer simulaciones interesantes. Lo que vas a hacer es googlear calculadora Afore independientes. Y vas a ver este resultado y está diseñada para trabajadores independientes que se registren en una Afore, pero puede servir para no independientes también. Bien, ahí vas a poner la edad actual y vamos a simular por ejemplo a alguien en sus 30s y que ahorre voluntariamente 2.000 al mes y que ahorita no tenga nada en su Afore. Le damos calcular y nos arroja una estimación de que tendrá 1.123.460 en la edad de su retiro, lo cual le va a alcanzar para una mensualidad en su vejez de solo 4.316. Y aquí podemos ver la gráfica en verde las aportaciones y en amarillo el rendimiento. Bueno, esta es una alternativa para tu retiro además de las otras que ya he hablado en el canal, como buscar un plan personal de retiro, un PPR o también invertir por nuestra cuenta. Espero de corazón que este video te haya servido, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para los próximos videos financieros de cada semana y te voy a dejar otros videos interesantes acerca de retiro. Aquí te voy a dejar otros videos de retiro, revísalos ya que pueden serte muy útiles para tu decisión. Mucho éxito.